El día de hoy gente jugaremos a los campos de batalla más fuertes en Roblox Como sabrán en la última actualización metieron un cangrejo Pero que te parece si tuviera 5, 10, 100, 1000, 10.000 cangrejos en el mapa Como verán gente estamos en el servidor de Gojo que es un mega cangrejo En esta actualización que metieron de los campos de batalla más fuertes de Roblox Pero nos va a poder dar habilidades y estar metiendo más cangrejos Como si fueran chinches Nos activamos el yeros Excelente Vamos Rosito Si le he dado Mira ahí se pone para que le de Muy bien gente ahora le he pedido a Gojo que nos hiciera el favor de que invocara a 10 cangrejos Vamos a invocar 10 mega cangrejos gente Bueno tenemos un poquito de delay pero ahí vienen Ay mamita Ay mamita gente Que está pasando Ay no te creo 10 mega cangrejos tenemos aquí gente Actívame las poderes por favor porque No tengo O si tengo Me van a tener que ayudar porque si no esto Esto va a ser una locura gente Vamos a tener que incinerar todo esto 10 mega cangrejos Vaya manito Que locura esto Péguenle Péguenle Malditos cangrejos Sufran Quémense Oh no 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 Incinerar Oh maldicio Wow Vean eso Malditos mega cangrejos Están cayendo como espinas Les va a aventar el fueguito otra vez Maldición Se me fue el cangrejo ¿no? Wow Que dan muchos cangrejos Miren puedo hacer otra vez el mismo ataque Como si tuviera hacks Otra vez el mismo Cuando nada te sale Nomás te sale Es un único combo Y pégese Adiós cangrejito Vamos a ponerle Incinerar Adiós cangrejo Sáquese Bueno vamos a ver Cuantos cangrejos Nos puede dejar Spamear en el mapa ¿no? Yo creo que va a haber Va a haber un límite Sáquese Toma Han muerto Todos los cangrejos Gente Ah no Todavía hay cangrejos acá Ah no Están echándose un pvp ¿o qué? Vamos a intentar 100 megacangrejos Es que No sé No sé qué va a pasar Mi cabeza va a explotar Mis cabezas Va a explotar 100 megacangrejos En los campos de batalla Más fuerte de Roblox Madres No 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 What? 100 megacangrejos Ahí vienen todos Vean esto No Ya no está yendo La G Gente 100 megacangrejos Madre santa ¿Qué vamos a poder hacer? Rosox Incinerar Ya Prendeles fuego No 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 Son demasiados Son demasiados Gente Son demasiados No 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 Incinerar Aléjate No veo nada No veo nada Corre ruso ¿Cuántos hay aquí? Incinerar Que te puedo Voy a estar incinerando Todos los cangrejos A la verga A la verga Incinerar ¿Y lo que puedo hacer? Es que no puedo hacer más Es mi mejor ataque Incinerar Esto le está haciendo daño A todos los cangrejos Gente O sea Es el mejor ataque Que puedo hacer Incinerar Mira Que le está haciendo A la ulti también Tú puedes Tú puedes Tú puedes Indri Vamos Tenemos que hacer Todo lo posible Gente Adiós Cangrejito Muere Bestia Todo Quedan muchos cangrejos De este lado Aquí está tu rival Cangrejito Wow Solo somos tres Solo somos tres Maldición No sé si le he dado Es una locura esto Increíble Ha sido increíble Gente No puedo decir más Gente No es broma Mis puños Mira Vean Siguen ardiendo Nena Siguen ardiendo Ha llegado la hora 500 megacangrejos En Batalla Los tres Estamos listos Gojo Ripindra Los cangrejos Han empezado a aparecer Madrecita 500 cangrejos Tengo que quitar mi cámara Para la miniatura Ah madre mía Willy Para la miniatura Willy Ahí vienen Brother Esto Esto tiene que ser una broma 500 megacangrejos Dejen pago esto Para la mini Madres Listo Tenemos la miniatura Tenemos que hacerla Que malos Que malo Ruso Sáquese Otra vez Incinerar Prendelo Prendeles fuego Que te lo siento No sé que no se ve nada Pero Son 500 O sea Es que todos vienen Juntitos No sé si los alcanzan A ver O sea Todo el daño Se los hago ahí A todos Vamos Incinerar Verá Aquí están perdiendo Varios Quémese Incinerar Excelente Excelente Ruso Bien Qué malo Ruso Qué malos Gente son demasiados Perdón que de repente Ya no sé ni qué decir Mira Veis Ataque Los está quemando A todos Cuál es ese ataque Está muy loco Está demasiado loco Sáquese Oye Si está bueno Recuerden que tengo Ataques Ilimitados Ahí va el dragón Estamos haciendo Lo que podemos Activa Ulti ¿Ya no la tendré Activada? ¿O puedo traer más? Avientala Eso Amigo Esto es una locura Es que esto Jamás lo había visto Que me sea La verga Maldito Cangrejo Esto es Mega cangrejo Jeto Mira Tiene miedo Aroldo Pensé que tenía miedo Ahí está Hydra Las que era ese ¿No? Que se queme Él puede Él puede Bueno Estoy Qué ardo Gente Estoy Qué ardo Vuelve a activar Ruso Vamos a ver Si llegamos Desde aquí Con el 2 Uy Pues que sí Que sí Llego ¡Ah! Me lo hicieron A mí Por wey ¿Para qué me meto? Yo me metí Yo me metí Sáquese Ruso ¿Verdad? ¿Hasta dónde llego? Ay ¿Me Me Spawneron Acá ¿O qué? ¡Préndele Fuego! Uy Lo conecto Tú puedes Indra Es tuyo ¿Otra vez activo Ulti? Mil Cangrejos En los Campos De batalla Más fuerte En Roblox Traemos Al señor Saitama Y estamos Listos Para lo que Viene Malditos Cangrejos Vean todos los Que vienen Que te escuchen ¿Están listos Para lo que Sigue? ¡Ahora! ¡Vamos Seitama! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Otro! ¡Otro! ¡Madres! ¿Qué te creo que Mil nos Nos pasamos De la lanza Ahí Mira Indra Ya perdió ¡Vamos Ruso! ¡Ya no veo Nada! ¡No está yendo Muy lag esto! ¡Gente! ¡Esto ya no es Sostenible! Déjale Pido apoyo Por favor Que nos dé Ulti No sé Qué vas a hacer No sé Qué vas a hacer Estos son Demasiados Gente Mil Cangrijos Son Demasiados No puedo Es que no puedo Vamos Ruso Haz lo que puedas Ruso Haz lo que puedas ¡Sello! No sé Creo que se ha buggeado Gente Porque está haciendo Golpes infinitos ¡Vamos! Me mataron Gente No, no, no Es que Esto está jodidísimo Sáquese Bueno Está oscuro Esto Vamos Ruso ¡Séllalo! Ahí me siguieron A mí Así que bien Gente Aquí llega El video De hoy Espero les haya gustado Nos vamos Siendo Unos Cangrejos Aquí está Gojo Aquí está Ripindra Que me ayudaron A hacer Este video Si les gustó Dejen un pedazo De like Para la parte 2 Que podemos sacar Una parte 2 ¿Por qué no? Intentando Traer A 10.000 Cangrejos Así que Dejen su like Se lo merece Tenazas 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 Fua ¡Vámonos! ¡Kabum!